Hola Club del Ví, os presento el vino tinto de este mes de octubre. Es un Ribera de Duero, elaborado por la bodega Blas de Serrano, y este se llama Filos 2016. Es un vino que se elabora en la zona de Burgos, cerca de Burgos, y es una bodega que elabora tres vinos. Este sería el vino de entrada, y se elabora todo lo que hacen con la variedad local. La Tempranillo, que es una variedad que allí se llama Tinta Fina, y también hay un pequeño porcentaje de otras variedades. Hemos pensado que sería buena idea introducir para el Club del Ví un vino del 2016, de Ribera de Duero, porque estamos acostumbrados en los últimos años a encontrar vinos cada vez más jóvenes, por exigencias del mercado, por exigencias de números, por el motivo que sea. Pero cada vez se encuentra en Riberas más jóvenes. Y este, Ribera, pues es un vino ya con ocho años, y creemos que es una buena opción traerlo para que lo disfrutéis. Doce meses de crianza, en bota de roble francés y roble americano. Luego permanece un tiempo en bodega, antes de salir al mercado. Y todo esto lo que le aporta es un tanino maduro, una elegancia en el cuerpo, porque tiene un cuerpo suave, y a mí me recuerda a un perfil de vino más antiguo o más clásico, porque me vienen más notas amargas, me predominan más en el final, que no tanto las notas dulzonas que a veces aporta a la barrica. Entonces creo que es interesante por ello. ¿Qué más? Para maridar con comida, pues lógicamente, carne de caza, embutido ibérico, quesos curados genial, platos de cuchara, carnes estofadas... Así es como lo disfrutaríamos nosotros. Así que, bueno, lo compartimos con vosotros y nos decís qué os ha parecido. ¡Salud!